Vamos a comenzar esta entrevista donde vamos palpitando el aniversario, ahora me van a decir qué número, el aniversario de la creación de la Asociación Misionera de Marketing y también, en el marco de ese aniversario, la realización del VI Congreso Regional de Marketing con una temática bastante particular que su coordinador también nos va a contar hoy. Así que vamos a darle la bienvenida al presidente de la Asociación Misionera de Marketing, el señor Guillermo Paujade, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Su micrófono, ahí está. Ahora sí, reitere el saludo, que la gente se entere que hay una voz, que el presidente tiene una voz. Pensé que lo tomaba en todos lados, perdón. Algo poco particular, o muy particular, mejor dicho, en el país, que un presidente venga acompañado de un expresidente. Mirá qué cosa, ¿no? Qué bien que nos iría si en otros ámbitos se invitara a esto. Bueno, estoy hablando de Gerardo Romero, expresidente de la Asociación Misionera de Marketing. Y un vicepresidente. Y un vicepresidente. Ah, mirá, está toda la comisión. Nosotros éramos el gabinete anterior. Claro, exactamente. Bueno, Gerardo además socio fundador. Sí, exactamente. ¿Qué tal Ezequiel? ¿Qué tal? Bien, bienvenido. Así es, uno de los fundadores de esta asociación, que está cumpliendo seis años. Seis años, bien. Sexto cumpleaños. Y bueno, Silvio Laguía, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vicepresidente de la Asociación. Ex-vicepresidente de la Asociación. Y el coordinador de este sexto congreso regional de marketing, que va a tener lugar el próximo 17 de julio, y que en un ratito vamos a estar haciendo referencia a ello. Vamos a hacer un poquito de historia. Y me cuentan por qué en la provincia de Misiones, y hace seis años, nace esta asociación. Esto nació como una inquietud, junto al licenciado Gustavo Baruta. Empezamos a charlar, porque siempre entre todos nos conocemos, sabemos quiénes están en el ámbito, pero nunca una reunión de gente del mismo palo, por decirlo en lenguaje. Y bueno, empezamos, empezamos a mover, empezamos a hablar con gente, empezamos a charlar con algunos, con otros, hasta que un 3, 4, un 4 de julio, 3 de julio, me apareció el otro día el recuerdo, hicimos una reunión, me acuerdo, en un salón, la casona ahí conocida ahí en el centro, donde juntamos a 50 personas relacionadas con el ámbito del marketing para formar una asociación. Ahí les presentamos qué es lo que sería una asociación, de qué se trataría esta asociación, y bueno, logramos juntar esas 50 firmas que se necesitan para formar una asociación. Después del 17 de julio, ahí mismo, un par de semanas después, hicimos la parte formal de la asociación, donde constituimos una primer comisión, y esto siempre con el objetivo de generar networking, de conocerse entre los profesionales, que te digo, fue una de las primeras motivaciones, bueno, saber quiénes están en el ámbito, poder compartir información. Bueno, y así fue como surgió esta asociación misionera de marketing. Si de un momento a otro juntaste 50 personas, es porque había una necesidad bastante importante. Sí, debo reconocer que fue un pool, ¿no? Primero fue una tirada, juntamos 50 personas, pero después eso cayó muchísimo, porque hay que continuar, hay que continuar, ¿no? Y es como que bajó la curva, hablando de curva en el lenguaje ahora también, bajó la curva y ahí la empezamos a repuntar de nuevo. Hoy, seis años, estamos ya con casi 100 socios. Ya tienen 100 socios. Estamos en ese camino. ¿Y cómo se evalúa ese camino al día de hoy, Guillermo? Mirá, Ezequiel, primero agradecerte a vos y a Misiones Online por realmente el apoyo que nos están dando, no solamente este año, especialmente este año, pero todos los años, porque Marcelo fue uno de los primeros disertantes en el primer congreso de la asociación, y Marcelo es socio. Marcelo es socio, sí, sí. Así que la verdad es que agradecerte en nombre de toda la comisión directiva de la asociación, que nos estén apoyando, vos mismo, en tu persona, que tan amablemente siempre nos recibís, y bueno, con muy buena vibra, así que muchísimas gracias. Eso primero, antes que nada, y a la gente acá que está operando. Después de casi seis años que estamos a punto de cumplir, la verdad que el balance es súper positivo. Lo primero que vos dijiste algo que para nosotros es súper importante, y también en algún punto un orgullo decir, hoy estoy acá yo como presidente, pero está Gerardo, como ex presidente está Silvio, como ex vicepresidente. O sea, es una continuidad, y la realidad que, obviamente, como toda asociación, y como todo grupo de personas que va creciendo, se van generando diferentes opiniones, hay que generar consensos, hay que buscar acuerdos, siempre tirando todos por el mismo lado. Así que eso, primero que nada, rescatar ese comentario que hiciste, me pareció... Es que es muy llamativo, no estamos acostumbrados. Normalmente vemos que, no solo en altas esferas, pero también en la vida cotidiana, en asociaciones, hasta en los consorcios de los edificios. Sí, totalmente. Se parten los grupos, y se parten de una manera increíble, que si uno en algún momento les preguntara, cuál es el motivo de esa grietita, no la podrían explicar. Ya la tienen como asumida, y no me sorprendió, pero es muy agradable verlos juntos, y ver que han desempeñado y desempeñan roles, y que actúan juntos, y es para resaltar, verdadero. Te agradezco mucho el comentario, la verdad que es súper, súper interesante. Y, bueno, desde ese punto de vista, ojalá que esto siga así, ¿no? Porque nosotros, yo me estoy yendo particularmente de la presidencia a fin de año, asumir a otra comisión directiva, por lo tanto, esperamos que esto haya sido, por lo menos lo que hicimos los tres hasta acá, simplemente sembrar una semilita, como para que eso germine. En estos seis años, hemos hecho muchas cosas, dentro de nuestras posibilidades, recordando siempre que somos una asociación sin fines de lucro, que todos trabajamos absolutamente ad honorem, y con mucha pasión, y mucho entusiasmo. Yo creo que hay muchos logros para destacar, pero principalmente, y personalmente, pienso que haber colaborado en la creación de otras asociaciones de marketing del país, también para nosotros ha sido como un hito, haber colaborado en la creación de la asociación Salteña de Marketing, y en la reciente asociación Correntina de Marketing. Es decir, eso habla un poco de la esencia de este grupo de gente, de personas que queremos contribuir realmente a la comunidad, desde el marketing, entendiendo que el marketing tiene en definitiva un rol social muy importante, y del que poco se habla. Entonces, ese lugar para mí fue súper, y sigue siendo, y está dentro de nuestros objetivos, seguir colaborando con otras asociaciones, y acá, internamente dentro de la provincia, tratar de captar la mayor cantidad de interesados en la actividad de toda la provincia, porque siempre decimos que somos una asociación provincial. Si bien nació en Posadas, tenemos serias intenciones, y de hecho, en los hechos, fomentamos y generamos actividades para congregar a personas de otras ciudades, así que, en general y en resumen, por mi parte es súper conforme. ¿Y quiénes la integran, Guillermo, a la asociación? Principalmente somos todos personas que, o bien venimos formados de actividades vinculadas al marketing, en mi caso yo soy licenciado en publicidad, bueno, sirve comercialización, Gerardo también, pero hay diseñadores gráficos, hay emprendedores, hay empresarios, hay comerciantes, hay estudiantes, el vicepresidente actual de la asociación es odontólogo, que después hizo su formación profesional más vinculada al marketing digital, es decir, somos un grupo de personas multiprofesión, por decirlo de alguna manera, pero interesados, o con un interés común, que es la actividad esta, que es el marketing, por lo tanto, no somos un colegio, entonces nosotros no somos representativos gremialmente ante ninguna entidad, digamos, entonces es como que somos muy abiertos. Y están para regular la actividad, están para empujar y hacerla crecer, digamos. nuestro fin es el networking, es el networking, es que la gente se acerque a la asociación, conozca a otros profesionales, interactúe con esos profesionales, y eso genere, obviamente, lo más importante, que es conocimiento, a partir de la experiencia, así que no, nuestra misión es eso, y crear valor a la comunidad, desde información valiosa, que pueden ser investigaciones, por ejemplo. Claro. Vieron que ha ido cambiando la definición de marketing, le han ido agregando PES sucesivamente, y va cambiando, me acuerdo, supongo que también tendrá que ver con el cambio tecnológico, que es permanente, la tecnología y el marketing se han abrazado, Silvio. ¿Y hoy qué es hacer marketing? Bueno, eso yo lo toco bastante seguido, cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla, o de simplemente una conversación, lo que decís es cierto, de hecho, los estudiantes hoy, que salen de la carrera de marketing, vienen también con 4, 5, 6P, S, C, de todo lo que se te ocurra, yo siempre soy partidario de mantener ese tipo de modelos simples, y seguir hablando de 4P, porque dentro de esas 4P, producto, precio, plaza de promoción, se engloba todo lo demás, y después si querés, subdividirlo, y meterte en eso, pero básicamente el marketing sigue siendo la misma esencia, que es transmitir desde la empresa, o desde el lugar donde uno quiere producir y vender, todo lo que el mercado demanda, es todo lo necesario, pero desde el punto de vista del consumidor, y poner al consumidor en el centro, que de hecho fue una de las temáticas de uno de nuestros congresos, volver a lo básico, al centro que es el cliente, el giro al cliente se llamó en el congreso número 3 o 4, no me acuerdo, pero siguiendo un poco con lo que venían comentando Gerardo y Guillermo, yo te puedo contar de que mi relación con la asociación de marketing al principio fue externa, mi primer contacto fue como invitado a disertar en el primer congreso de marketing, hace 6 años, desde la empresa en la que yo trabajo, que es el mamá de Pipore, y ahí tuve mi primer contacto, y ahí también siempre me encargo de repetir, que es muy interesante formar parte de la asociación, porque somos un grupo de personas, más allá de la comisión directiva, más allá de los cargos, de que hay un presidente, un vicepresidente, etcétera, básicamente se trata de un grupo humano, con un interés común, que básicamente es divulgar esta actividad, tratar de entregarle a la sociedad y al empresariado local, una red de contactos, herramientas, y todo lo que, bueno, nuestro principal producto es el congreso, pero tenemos un montón de otras actividades, que va desde actualizaciones profesionales, a conversatorios, a productos específicos, o charlas, que creo que a todo el mundo le va a interesar, en algún punto, en algún sentido, y sobre todo que todos pueden acercarse y colaborar desde su lugar, o sea, vos dentro de la asociación tenés gente que está muy involucrada, y le pone muchísimas horas, que como dijo, que llevamos completamente a Donorem, y gente que por ahí, por más limitaciones en sus horarios, o en sus tiempos, solo puede colaborar en ciertas cosas, pero cualquier colaboración siempre es bienvenida, por ahí te interesa solamente participar en el congreso, y ayudar desde ahí, o por ahí podés aportar en algún tipo de charla clínica, o conversación, o simplemente facilitar desde algún punto de vista, lo que fuera, pero puestos a trabajar todos, es interesante ver cómo se genera esa energía, esa creatividad, de un grupo de gente con un mismo interés, tratando de llegar, y básicamente de hacer un bien a la sociedad, porque en última instancia es eso, y sin nada cambio más que la satisfacción de participar, y esto de pertenecer a una red de profesionales, que siempre es bienvenida, y creo que todos van a encontrar un interés en eso. Che, Silvia, pero son peligrosos, porque te invitaron a desertar a un congreso, y terminaste organizando, coordinando, tres años después uno, hay que cuidarse, claro. Ah, es el entusiasmo que genera. Claro, vamos, después quiero conversar sobre las actividades, las cotidianas, el servicio que le prestan a los asociados, sé que hay muchísimas actividades que son gratuitas, gratuitas. Ahora quería, ya que mencionamos al congreso, quería enfocarme un ratito en él, es el sexto congreso que ustedes organizan, ahora me van a contar los disertantes, yo ya conozco a varios de ellos, y tuvimos acá en esta radio, la semana pasada, la oportunidad de entrevistar a uno fantástico, veo que el congreso va a tener un nivel muy, muy bueno, eso es muy lindo de saberlo, pero la temática, me llama mucho la atención, el nombre, el vocablo, omnicanalidad, por todo lo que implica, y me gustaría que nos pudieran contar, qué es la omnicanalidad, por qué el congreso la tiene como el tema central que lo atraviesa, y cuáles son los distintos disertantes que vamos a conocer. Exacto, mira, siempre tratamos de que la temática general del congreso, sea un título suficientemente, sea un título obviamente interesante y actual, y suficientemente abarcativo, como para que no nos limite demasiado en las temáticas, después de lo que van a hablar los disertantes, en este caso, cuando hablamos de estrategia 360, la era de la omnicanalidad, se trata justamente de todas las diferentes herramientas, acciones, modelos y canales que tiene una empresa, para transmitir un mensaje, a el segmento de mercado al que se quiere dirigir, se trata básicamente de las diferentes maneras que te llega a vos, como consumidor, un mensaje desde una empresa que puede ser canales online, canales offline, desde distintos lugares, de distintos elementos, de la radio, de la tele, de las redes sociales, y la idea es justamente tener disertantes que representen diferentes enlabones de esta omnicanalidad, cada uno desde su lugar, de su empresa, con una temática diferente, pero que en el total estaríamos cubriendo todo este círculo del 360 de la omnicanalidad. Pensemos Ezequiel que un canal, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un canal o de omnicanalidad, por ahí pensamos, como dice Silvio, en lo online, en lo offline, pero un packaging es un canal de comunicación. Claro. Entonces, simplemente para representar lo que es esta omnicanalidad, ¿no? Y que no, un offline que no ha muerto, digamos, porque entiendo, claro, que lo digital avanza y evoluciona, por ejemplo, claro, pero hay canales que no han desaparecido, a pesar de que, pareciera que en muchas ocasiones no se los tiene en cuenta, o de alguna manera se los trata ya con cierta peyoratividad, como que eso pertenece al pasado. está bueno eso. Yo creo que es interesante poner sobre la mesa el hecho de, cómo se presuponía hace unos años atrás, cómo por ahí los medios tradicionales iban cayendo, sin embargo, fíjate cómo se ha vuelto al medio tradicional, no importa si es online o offline, como algo de verdad, ¿no es cierto? Con esto de la fake news. Sí, exactamente. Hoy el medio tradicional, no importa su canal, se ha transformado en un medio de verdad. Que tiene respaldo. Si yo quiero saber si es cierto lo que me legó, yo voy a ir primero, quizás me liega por algún lado, pero voy a ir a constatarlo a un medio tradicional. La relevancia que ha tomado el medio tradicional es muy importante. Por eso también esto de la omnicanalidad, es decir, lo de la prensa. La prensa es un canal que está más vigente que nunca. El packaging es algo que está más vivo que nunca. Y cada uno de estos canales tiene su especialidad. Ustedes en prensa son especialistas en comunicar de una determinada manera determinado mensaje. Y a veces las empresas no toman dimensión de la importancia de esta omnicanalidad y cómo llegar al cliente. Y además Silvio decía esto de cómo llegar la empresa al cliente y cómo llegar al cliente a la empresa. que esa es la otra parte. Claro. Ahí se refleja también un poquito la esencia de la asociación, esto de educar. El Congreso viene, el Congreso y la mayoría de las actividades desarrolladas por la asociación vienen a ser como una parte de educación de para qué sirve cada cosa, de la parte práctica de la actividad, de ver ejemplificado qué es lo que estamos hablando. Entonces por eso también, como decía Silvio, cada disertante desde su empresa contando su experiencia dentro de la empresa en esto que es la omnicanalidad. ¿Cómo se organiza un Congreso? Aparte en un momento muy particular porque todos los anteriores tenían una presencia física. Había un lugar, un momento. Por eso está Silvio con nosotros. Claro. Ahora me explico. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se seleccionan los disertantes? Les hago una apuesta. ¿Cuántas veces no decimos la palabra pandemia en esta entrevista? Vos fijate que... Viste que hablé del momento particular. Nunca la pensé. No, y encima este era nuestro sexto Congreso. Es nuestro sexto Congreso. Entonces ya veníamos con una gimnasia y con una cancha para ciertas cuestiones relacionadas con el Congreso tradicional, presencial, físico. El físico, por decirlo de alguna manera, claro. Y de golpe nos cambia el contexto, nos cambia las reglas. Y un montón de habilidades y de arreglos y acuerdos que ya teníamos aceitadísimos para todo lo que está relacionado con la logística, con los traslados, con la hotelería, con todo ese movimiento de disertantes. De decoración. Claro, todo lo que era ambientación y esas cuestiones, de golpe, se volvieron completamente irrelevantes. Y tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta nueva virtualidad. y personas que por ahí tenían ese tipo de conocimiento pasaron a ser trascendentes y reemplazables en toda esta readaptación que tuvimos que hacer. Y la verdad que ya tenemos prácticamente el Congreso armado y eso fue un lindo ejemplo de ver capacidad y versatilidad de adaptación de un equipo de trabajo de un cambio de realidad a otra. Por un lado, al principio estábamos todos en estado de shock como toda la sociedad. y después fuimos viendo estas oportunidades de decir, bueno, al no tener que estar dependiendo tanto de las agendas de los disertantes porque entre el viaje, la estadía y la vuelta son tres días que le tenían que dedicar al Congreso y eso nos complicaba mucho la posibilidad de conseguir disertantes por ahí que estaban muy complicados de agenda. De golpe, se nos facilitó mucho eso. Y por eso creo que el nivel de los disertantes de este Congreso siempre ha sido muy bueno. Pero en este caso yo creo que tenemos una grilla de disertantes realmente superior y de gran relevancia para todos, sobre todo para esta temática que vamos a ver ahora. Sí tuvimos que aprender desde, porque uno por ahí toca de oído estas cuestiones. De golpe, nos volvimos todos expertos en Zoom, por ejemplo, que antes era una cosa rara. Pero transmitir un Congreso no es lo mismo que una conversación de Zoom. Ya estás haciendo una transmisión masiva hacia un montón de gente, entonces la conectividad pasaba a tener relevancia y tuvimos que ver, bueno, desde acá, desde Posadas, cómo asegurar conectividad que no se nos corte. Ahí aparece en escena Marandú y nuestro acuerdo con ellos. Claro. Y bueno, hoy somos, no digo que expertos, pero por lo menos entendemos un poquitito de qué es esto y finalmente el producto final que estamos teniendo hoy, creo que estamos todos muy satisfechos con lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr. ¿Qué piensan que va a quedar hacia adelante? Yo pienso hoy en el séptimo congreso. No pienso, pero los invito a que lo pensemos. Interesante esta pregunta. El séptimo congreso con una realidad, vamos a decir, que va a tener algunos cambios, pero no estamos refundando el mundo con esto que sucedió, no se acabó la humanidad tal como la conocíamos y tampoco podemos hacer de cuenta que no ha pasado nada, algunos cambios, algunos protocolos va a haber que aplicar. Pero surge la pregunta, ¿y un séptimo congreso en una normalidad recuperada? ¿Qué esencia tendría? ¿Tendría una esencia nuevamente física de manera neta? ¿Sería un mix? ¿Esto siembra y deja un legado? La verdad que todavía no lo hablamos generalmente. Entonces retiro la pregunta. No, no, pero te voy a hacer algo de historia con ese tema porque es interesante. Nosotros hace dos años, creo, ya en el cuarto congreso habíamos planteado la idea de decir ¿por qué no empezamos a transmitir bien simultáneo para la gente que no puede estar presencialmente en el congreso? Y todos decíamos ¿cómo hacemos? Yo creo que el séptimo congreso va a ser un mix de presencial con online. Indefectiblemente deberíamos ir hacia ese camino. No sé si... Sí, totalmente. No sé qué opinan ustedes. Sí, sí, yo pensé lo mismo cuando hice la pregunta pensé en este mix, ¿no? De hecho, el año pasado yo hice un evento donde se transmitía vía streaming lo que estaba sucediendo en Buenos Aires con gente presencial. O sea, ese mix, ¿no? Creo que va a ser eso lo que vamos a tener. Un congreso mezclando las dos herramientas. Lo presencial... Eso es lo interesante que nos deja toda esta situación. Que hoy ya no tenemos un límite. Antes había un límite mental de decir ¿cómo hacemos? ¿Va a salir bien? ¿Será que es realmente factible? Hoy ya no hay dudas. Lo que te deja también esto es que, por un lado, la experiencia y el conocimiento técnico para hacerlo virtual y por otro lado la gente se acostumbró y no le parece una rareza. Entonces, como que tenés las dos puntas con lo cual seguramente que lo que va a terminar pasando es que volveremos a los congresos presenciales pero va a quedar además el complemento de la virtualidad para ampliar la llegada. Porque otra cosa también es que estos eventos virtuales nos permite también bajar muchísimo los costos. Por lo tanto, el costo de la entrada es mucho más accesible para todo el mundo. En este caso son 360 pesos. Eso te iba a pedir que contémosle a la gente porque es un costo sumamente accesible. Son 360 pesos que se pueden pagar online en la página de la Asociación Misionera de Marketing. Son los medios de pago. Que están todos los medios de pago. Vamos a recordarlo. Es www.amk.com.ar Ustedes ingresan allí y encuentran fácilmente el camino para poder inscribirse y para poder pagar su participación. Y después, esto va a tener lugar el próximo viernes 17 de julio a las 13.30 horas por YouTube Live. Va a ser una experiencia novedosa para lo que es la plaza local y muy enriquecedora. Tenía ganas de preguntarle, aunque parezca obvia la respuesta, pero sé que no lo es. ¿Por qué hacen congresos? Creo que es una forma de materializar un poco el interés que tiene la gente por aprender y por acercarse a estos conocimientos de marketing y nuestra misión y nuestras ganas de entregarle a la gente la posibilidad de acercarse a este mundo del marketing que empezó, digamos, tímidamente o muy, muy enfocado a lo local primero y de a poquito nos fuimos ampliando y empezó a tener cada vez más renombre y siempre mantenemos eso de los casos locales pero la posibilidad de acercar disertantes nacionales o internacionales como en este caso al público principalmente local. Vamos a recordarle a la gente que esto no es solamente para los 100 socios de la Asociación Misionera de Marketing, no es tampoco para especialistas, esto es pertutti quanti, digamos, todo aquel que tenga un emprendimiento encuentra acá una fuente de conocimientos, de intercambio, de experiencias, es este, para todos, es algo universal. Hablábamos de los disertantes, hay disertantes locales, la pata local de la experiencia, hay disertantes de la Argentina, hay disertantes de afuera del país, ¿es así? Es así. Vamos con ese menú, a ver quiénes están. De los disertantes, de los casos locales, en esta oportunidad va a estar Sergio Gelman, que es propietario de la firma Plastimí SRL, la firma industrial más importante de la provincia, y va a estar Silvina Oliva, una de las dueñas de Valerio Oliva Forestal, una empresa maderera también muy grande de la provincia, pero además dos personas, dos representantes del empresariado local, jóvenes los dos y ya con experiencia y con cosas muy interesantes para contar sobre tanto de la empresa, la trayectoria de ellos y principalmente su visión de la situación actual y cómo lo ven a futuro. Después también va a estar, como dijimos, Marandú Comunicaciones, representada a través de su gerente general, Marcelo Rodríguez, que ellos tienen cosas interesantes para contarnos que a nosotros mismos nos interesaron. Bueno, descubrimos un mundo nuevo a través de esto, pero tanto de lo que es Marandú propiamente dicha y la red Capricorn y toda la parte de conectividad, pero también Marcelo tiene datos interesantes para contarnos cómo fue cambiando el comportamiento del usuario de internet en esta nueva situación, de lo que es bajar y subir datos, cómo se fue dando vuelta a esa ecuación, antes éramos todos bajadores, ahora somos todos subidores. Claro, exactamente. esos serían los casos locales. Después tenemos empresas nacionales de gran relevancia, una es Molinos Río de la Plata, a través de su gerenta de marketing institucional, pero que además tuvo toda una trayectoria dentro de la empresa, que tiene también, charlando con ella en la entrevista previa, hemos visto el caso de la publicidad de Matarazos, por ejemplo, la última, creo que todavía está en el aire, que se la hicieron toda tipo Zoom, como hicieron, muy rápidamente se movieron, una empresa tan grande como esa y una marca tan importante para hacer una publicidad muy acorde a los tiempos de hoy y contarnos cómo también reciclaron una publicidad vieja de exquisita que también iba bien con esto. Bueno, súper interesante va a ser lo que tiene Romina para contarnos. Otra empresa es Hypno, que es esta que tuviste la oportunidad de conversar, que ahí tenemos, vamos a escuchar una forma interesante de hacer publicidad en el retail hoy a través de hologramas. Es muy cinematográfico lo que cuenta Ramiro, además él viene del cine, él es director de cine, pero en cuántas películas de ciencia ficción habremos visto hologramas y pensábamos en eso como que en 500 años más o menos lo íbamos a poder lograr o simplemente era un sueño o era una invención loca de los autores, de los guionistas y hoy es una realidad. Exacto. Y fíjate que lo que hablábamos antes de cómo en este Marketing 360, en este Omnicanalidad conviven canales innovadores y modernos con canales clásicos y tradicionales. Y acá tenés un caso como el de Hypno, que tiene toda esta cosa nueva de los hologramas. Y también tenemos un publicista de una agencia muy tradicional de muchísimos años internacional que se llama Young and Rubicam. Bueno, ahora tiene un nombre más largo y con muchas letras, pero es la originalmente Young and Rubicam a través de Santiago Oliveira, que es un publicista también muy reconocido de que ya lo hemos escuchado en otras charlas de él y es muy rico lo que tiene para contar y lo que tiene para hablar. Y también una agencia de prensa como Porter Novelli a través de Aldo Leporati, que nos va a hablar sobre un tema siempre en boga y que nunca se va a terminar, pero ahora está explotando, que es el tema de las fake news. Creo que es un tema de trascendencia para todos Sí, es interesante. Entonces ahí tenés una agencia de prensa, una agencia de publicidad y esta agencia de hologramas, cómo conviven lo tradicional, lo clásico y lo moderno y nuevo. Y después, bueno, vamos a tener a Hewlett Packard, que es uno de los platos fuertes a través de una división de Hewlett Packard que se llama Índigo, que son impresoras hechas a medida, que también es súper interesante porque normalmente cuando hablamos de imprenta, generalmente estamos hablando de grandes cantidades y partidas mínimas. Bueno, ellos tienen como pocas cantidades y modelos específicos para situaciones específicas. Bueno, es súper interesante como lo que van a tener ellos para contar. Y bueno, después otro de los platos fuertes es Google. A través de, no me acuerdo el nombre de... ¿Cómo posicionar marca a través de Google? O sea, ¿cómo hacer efectivo el uso de Google? Sí, pero el disertante, porque fue el último que confirmó, pero bueno, Google... Por el momento es Don Google. Claro. Bueno, después la semana la semana que viene cuando empecemos con las entrevistas vamos a hacer un recordatorio permanente de todos. Totalmente, pero ahí te das cuenta en esta recorrida rápida que hicimos... Hay de todo. Claro. Hay de todo, de todo tipo, de todo nivel. El disertante internacional. Ah, el disertante internacional, sí, Alejandro, Alexander Horre, es un francés que de hecho trabajó en Amazon Francia muchos años y ahora está actualmente en Amadeus, que es este sistema de reservas. Sí, sí, exactamente. Él va a dar la charla desde Miami, por ejemplo. Él habla español, perfecto, con un fuerte acento francés, pero se lo entiende perfecto y bueno, es otro de los lujos que vamos a tener. Él estuvo en Amazon y ahora está en Amadeus. O sea que algo debes saber. Algo debes saber. Aparte vivió en varios países, vivió en España, en Holanda, en Francia, ahora está en Estados Unidos y bueno, está casado con una posadeña, de ahí viene el vínculo y bueno, va a ser otro también de los grandes nombres que tenemos para este congreso. Bien, este congreso vamos a recordarle a la gente que se va a llevar a cabo el próximo 17 de julio, que es el día del aniversario de la Asociación Misionera de Marketing y te podés inscribir ingresando a www.ammk.com.ar lo dije bien, muy bien. Ahí vas a encontrar para poner tus datos, el espacio para poner tus datos, el botón de pago y tenés garantizada tu participación el próximo 17 de julio a las 13.30 horas. Ahí permitime decir simplemente que el costo del congreso son 360 pesos como dijimos, para los socios es sin cargo, pero los socios tienen que inscribirse también, por eso los invitamos a que se inscriban, así tienen el link del congreso que va a ser transmitido vía streaming por YouTube Live. Hago una pregunta de Bruto, ¿hay una capacidad o te permite tener cantidad de gente? El mundo. El mundo, bien, bien, bien. además tienen el respaldo de Marandú. De Marandú. Entonces, claro, si están tranquilos. Fue fundamental tener el acuerdo con ellos porque por ahí transmitiendo desde la casa nuestra cuando tenemos estas reuniones con 30 personas es una cosa cuando tenés que transmitir a 500 personas. Te tenés que garantizar otra calidad, sin dudar. Exactamente. Bueno, esto va a ser entonces el 17 de julio, 13.30 horas en YouTube Live. Ahora, no termina la vida de la Asociación Misionera de Marketing el 17 de julio. Después me imagino que seguirán trabajando con lo que hacen todos los días más allá de este congreso. ¿Y qué es lo que la asociación le brinda a sus asociados en el día a día? Bueno, excelente pregunta como todas las que venís haciendo hasta acá. Bueno, me escriben muy bien las preguntas. La asociación ha nacido con esta misión de generar networking. Básicamente nosotros lo que tratamos es que los socios que se acerquen se acerquen no a buscar un descuento por un club de beneficio sino que se acerquen a aportar cosas no a esperar que nosotros les vayamos a ofrecer sino que vengan a aportar. Ese es nuestro máximo deseo y es lo que se viene cumpliendo de hecho porque toda la gente que se suma a la asociación de algún modo aporta algo. Conocimientos, experiencias, tiempo, lo que sea, relaciones, etc. Entonces la verdad que lo que nosotros queremos y lo que venimos ofreciendo es por un lado networking y por otro lado el hecho de generar muchas actividades que son las que hemos venido haciendo por ejemplo todo este primer semestre del año que bueno que se dio de esta manera que fue online pero si no la hubiéramos hecha en forma presencial que son debates actualizaciones profesionales hay una que se llama socios en acción donde cada socio cuenta que está haciendo en su momento que hace a que se dedica como lo hace etc. entre otras tantas actividades que hacemos por lo tanto obviamente no se termina la vida de la asociación el 17 de julio vamos a seguir adelante tenemos varias cosas entre ellas que finalmente se apruebe la ley de contrato local que para nosotros es algo que venimos empujando hace casi ya dos años en donde sabemos que ya el proyecto de ley está armado y lo que pretendemos simplemente es que el estado provincial tenga como primera opción a profesionales de marketing locales provinciales antes de salir a contratar a otras provincias que es algo que pasa y no solo en la profesión de marketing la que a nosotros nos concierne que es el marketing es la que queremos prevalecer ante otras otros colegas que están en otras provincias pero que acá los tenemos y muy buenos Ezequiel si yo pido permiso voy a decir algo que ustedes no pueden decir pero yo tengo la absoluta libertad para decirlo en el rubro de masa hay muchos que tienen patente de corso que dicen que son agencias digitales porque tienen 10 dedos en sus manos eso es todo lo digital y ustedes lo saben no lo pueden decir pero yo lo puedo decir porque desde el punto de vista profesional en el mercado lo he experimentado me he encontrado con agencias asesores y pseudo profesionales de otras latitudes que han parado en la distancia y en currículums incomprobables ofrecen servicios carísimos que después no tienen no tienen sustancia claro y acá tenemos tenemos todo un staff de profesionales para poder recurrir y asesorarse ayer mismo en una presentación de un libro que yo estaba mirando online por supuesto Jonathan Lloidy un especialista en estrategias le puso nombre a eso que vos decís porque justamente hablaba de esto de lo mismo que planteabas vos y decía hay gente que hace marketing y hay gente que hace marketing claro exactamente fue una buena definición la voy a adoptar así que bueno desde la asociación queremos impulsar esta ley que la estamos impulsando de hecho esta ley está en la legislatura en tratamiento en tratamiento la idea es que ojalá salga este año no nos va a garantizar nada pero por lo menos que nos tengan presentes a la hora es un remo más exactamente lo cual para nosotros sería un logro muy importante y un hito después hemos avanzado también con un acuerdo con una consultora de investigación muy importante de Buenos Aires que ofrece información relevante de mercados en forma sectorial y es algo que queremos hacer también en forma local con profesionales que tenemos acá o sea para hacerlo nacional y bien localizado y bien focalizado con lo cual también estamos trabajando en eso obviamente continuar con las actualizaciones profesionales que nos han dado y nos vienen dando muchísimo a ver muchísima gratificación en todo sentido digamos porque se suma gente nueva conoce la asociación aprende conoce otra gente suma experiencia no sé hemos tenido la última una de las últimas que me acuerdo fue la de neurociencia o sea fue genial con el doctor Fernando Vigo acá que es presidente de Instituto Misionero de Neurociencia así es y hay uno acá en Misiones y hay gente que está haciendo neurociencia en Misiones y a nosotros obviamente eso nos interesa mucho a los marketineros nos interesa mucho entender la neurociencia así que simplemente para tirarte una sola cosa de las actualizaciones después hemos tenido una de marketing personal que dio Silvio con Analia una de las últimas marketing personal y imagen personal o sea digo hay muchísimas cosas así que nada la asociación va a seguir obviamente como te decía a fin de año se renuevan las autoridades vamos a convocar las elecciones como corresponde ahí por octubre calculo así que estamos súper contentos y entusiasmados con todo esto bueno hemos estado conversando con tres de varios que laburan y que reman en la asociación misionera de marketing su presidente Guillermo Poujade su ex presidente Gerardo Romero su ex vicepresidente Silvio Leguía y además coordinador de el próximo y sexto congreso regional de marketing que se va a llevar a cabo el próximo 17 de julio a las 13.30 horas por youtube live y que para inscribirte te lo recuerdo pagando apenas 360 pesos si no sos socio de la asociación si sos socio lo tenés en cargo pero te tenés que inscribir igual ingresas a www.ammk.com.ar haces tu inscripción pagás virtualmente y el 17 además de festejar el cumpleaños de la asociación participás de este congreso que la semana que viene acá en Radio Libertad y en Misiones Online vamos a hacer un repaso y unas entrevistas con varios de sus disertantes ya tuvimos una con Ramiro Jemper el señor holograma una entrevista maravillosa además muy sorprendente porque el gran desafío era hablar de hologramas en radio y lo logramos pero fue mérito de él no fue mérito mío no fue mérito mío les agradezco muchísimo que nos hayan visitado ha sido un placer Ezequiel un millón de gracias de nuevo agradecerte a vos a Marcelo a todo el equipo de Misiones Online de Radio Libertad la verdad que siempre que venimos nos atienden súper bien encima hasta nos invitaron a un café mucho uno muchas gracias mucha suerte Silvio en particular con la coordinación del congreso este es un hito igual hay todo un equipo trabajando sí 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 así que a través tuyo a todo el equipo también felicitaciones por todo lo logrado hasta acá el 17 nos estaremos viendo gracias por haber venido gracias a vos gracias a vosotros gracias a vosotros